Un cariñoso saludo y muchas gracias por estar ahí. Hoy vamos a hacer una meditación que te ayude a sentir que tú vales, que eres un ser merecedor. Para empezar siéntate o túmbate cómodamente. Cierras los ojos y respiras profundo varias veces. Al inspirar imagina que inspiras luz. Siente todo tu cuerpo llenarse de luz. Y al echar el aire dejas que con él se vayan todas las tensiones, todos los problemas y las preocupaciones. Inspiras y te llenas de luz, de paz y de amor. Deja que con el aire se vaya lejos toda tensión. Siente tu cuerpo relajarse más y más cada vez. Tu mente cada vez más tranquila. Tus emociones calmadas y en paz. Los ruidos exteriores ya no te molestan. Al revés, hacen que te sientas más y más relajado, relajada cada vez. Imaginas ahora que estás en una hermosa playa. Siente la cálida arena bajo tus pies. Huele el salitre. Ese olor tan especial del mar. Y observas las olas. En su movimiento constante delante tuyo. Siente el sol acariciando tu piel. Siéntete completamente en este lugar. Te acercas a la orilla. Y empiezas a caminar junto a ella. Siéntete más y más relajado, relajada cada vez. Y observas ahora un niño, una niña pequeña que se está acercando hasta ti. Cada vez está más cerca y te das cuenta de que eres tú. Eres tú de pequeño, con tres o cuatro años. observas. Observas. Das la bienvenida a tuyo niño, a tuyo niña. Acércate a él. Reconócele. Obsérvale. Cómo se siente. Cómo se siente. Que te hace pensar que no mereces. Escucha con atención. Deja que te dé la respuesta con imágenes, con recuerdos o con palabras. En cualquier manera en la que llegue a ti. Sé que tú eres tú rápido. Y en lo que te hizo pensar que no eres suficiente. ¿En qué momento creíste que no valías? ¿En qué momento creías que no eras importante? Observa a tu niño. Amale. Habla con él. Dile cuánto le quieres. Cuánto le admiras. Te amo. Te amo. Te amo. Tú eres para mí lo más importante. Te amo. Abrázale. Abrázala. Hazle sentirse completamente amado o amada. Hazle sentirse valioso o valiosa. Te amo. Te amo. Te amo. Te amo, mi amor. Te amo. Tú eres importante. Te amo. Te amo, mi amor. Abraza a tu yo, niño. Amale. Bañale con tu amor, con tu admiración. Amale con tu amor, con tu admiración. Te amo. Te amo. Te amo. Te amo. Eres valioso o valiosa. Eres mi máxima prioridad. Te amo. Te amo. Te amo, mi amor. Te amo, mi amor. Bañada. Bañada en luz y en amor. Siéntele. Aprendiendo a ver su valor. Siente sus heridas desapareciendo. Siéntele convirtiéndose en luz. Una brillante y poderosa luz, que va directa a tu corazón. Siente a tu yo, niño, viviendo en tu corazón. Y deja que su alegría, su vitalidad, te llenen. Mientras tú le bañas en reconocimiento y en amor. Te amo. Me amo. Yo soy amor. Te amo. Te valoro y te amo. Yo soy amor. Te amo. Suavemente. Manteniendo esta sensación de paz y bienestar en ti. Vamos a ir saliendo de este estado de meditación Empiezas a respirar de manera más consciente Recuerdas el lugar físico donde te encuentras Escuchas de nuevo los ruidos exteriores Sientes tu cuerpo, reconectas con él Y lo mueves suavemente Los pies, las manos Y cuando te sientas preparado o preparada Abres los ojos Muchísimas gracias por haber sido parte de esta meditación Te envío un abrazo enorme Con mis mejores deseos Namasté